Muy buenas, malineros. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y si eres nuevo, ¡bienvenido! Hoy vamos a enseñar cómo entrenar a vuestro perro para que no coma cosas del suelo, así que quédate, este vídeo es muy importante para prevenir sustos. Pero si has llegado nuevo por aquí y has gustado nuestro canal, suscríbete en ese botoncito rojo de suscribirse y de la campanita de notificaciones para que sigas aprendiendo. ¡Adelante vídeo! Por salud e higiene es muy importante que tu perro aprenda a no comer cosas del suelo, así evitarás envenenamientos y el contagio de alguna enfermedad. Para ello te vamos a dar una serie de consejos y de ejercicios que podrás practicar para que tu perro aprenda a no comer cosas del suelo. El primer consejo es no tirar comida en el suelo para que tu perro se la coma. Si acostumbras a tirar comida en el suelo para que tu perro se la coma, es un grave error, pues estás enseñando a comer las cosas del suelo, por ello usa siempre un comedero o un plato. El segundo consejo sería que si estás comiendo y se te cae comida en el suelo, o estás practicando y cuando vas a darle el premio se te cae, no dejes que se lo coma en el suelo, pues nuevamente estarás enseñándole a que comer la comida del suelo es lo correcto. Si por ejemplo practicando el paseo se nos cae el premio, tenemos dos opciones. La primera es recoger el premio para dárselo después, o ignorarlo y seguir caminando impidiendo que nuestro perro se lo coma. El tercer consejo sería que no dejes a tu perro jugar con cualquier cosa que se encuentre en el suelo, como por ejemplo un palo o una botella. Pues si no, tu perro entenderá que cualquier cosa que haya en el suelo es apta para jugar. Debes enseñarle que sólo se juega con sus propios juguetes y no con cualquier cosa que se encuentre por la calle, porque además los palos por ejemplo son muy peligrosos porque pueden astillarse y las piedras pues pueden romper la dentadura. Y el cuarto y último consejo de hoy es que si tu perro está comiendo algo, no dejes que se lo termine de comer. Tienes que sacárselo como sea. Para ello introduciremos nuestras manos en la parte superior de su boca y en la parte inferior. Recuerda que esta práctica es muy importante para cuando tu perro esté en peligro. Una vez que tenemos colocadas nuestras manos, dirigiremos su cabeza hacia el suelo para que salga el objeto extraño. Esto es muy importante para no poner en peligro la salud de tu perro y para enseñarle que no debe comer cualquier cosa. Respuesta al entrenamiento a realizar, recoge una serie de objetos o comida que tu perro suele encontrarse en el suelo y que se le suele comer. Estos objetos y comida interesante los colocaremos en el suelo para enseñarle a tu perro que las cosas del suelo no se comen. Estos ejercicios los vamos a practicar con collar y con correa. Primero pondremos a prueba a nuestro perro con el objeto elegido menos interesante para él, como puede ser un papel. La clave aquí es que si nuestro perro no lo coge, le daremos un premio. En cambio, si lo cogiera, diremos un no firme e impediremos que lo coja o haremos que lo suelte, según el caso. Para ir poniendo la prueba cada vez más, podemos ordenarle que se siente, se tumbe o que camine cerca. Muy bien Muy bien Cit Muy bien Plát Muy bien Plát Muy bien Muy bien No Muy bien Y si vemos que va bien con el primer objeto, podemos probar poniéndolos todos No Muy bien Plat No Muy bien Y por último, hacerlo con comida El procedimiento es exactamente igual Lo único que ten paciencia, pues es mucho más complicado No Muy bien No Muy bien Plat Muy bien Plat Muy bien Muy bien No Muy bien Muy bien Pues fenomenal, Dora lo hizo muy bien, pero recuerda que cada perro es único y habrá perros que requieran de mayor práctica que otro, así que no desesperes que seguro que lo consigues. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado, si es así, dadle a like y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, Manuel y a like y antes de despedirnos, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!